El número de fallecimientos diarios por la COVID-19 superó este domingo el centenar en Irán, donde no se registraba una cifra de tres dígitos desde hace dos meses. Esto confirma que el país atraviesa una segunda ola de la enfermedad. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud ha contabilizado 107 muertos y 2.472 contagios del nuevo coronavirus. Estos datos elevan el balance global a 187.427 enfermos, de los que 8.837 han fallecido y 148.674 han superado ya la enfermedad. Más de 2.700 pacientes se encuentran en situación crítica y están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Hasta ahora se han realizado 1.244.074 test de diagnóstico en el país. Desde el pasado mes de mayo, los casos de contagio volvieron a presentar una tendencia ascendente en Irán, después de que las restricciones impuestas para controlar la pandemia fueran relajándose gradualmente desde abril. De hecho, la última vez que los fallecidos diarios superaron el centenar fue el pasado 13 de abril. Desde entonces, este dato siempre había sido de dos dígitos hasta este domingo. El número de contagios diarios marcó un récord del pasado 4 de junio, cuando se contabilizaron 3.574 nuevos casos, siendo este el dato más elevado desde el inicio del brote en febrero. Ante el aumento de casos, el presidente iraní Hassan Rojani ha asegurado que, de ser necesario, volverán a imponerse restricciones como el cierre de comercios, restaurantes y mezquitas.